Un intrigante thriller de ciencia ficción, original en su planteamiento y brillante en su ejecución, Ciudad en tinieblas, Dark City, es un tremendo logro personal del cineasta australiano Alex Proyas. A partir de un argumento de su propia cosecha, Proyas anticipa temas recurrentes del moderno cine fantástico, como el cuestionamiento del concepto de realidad. Un hombre, Rufus Sewell, despierta sin recordar nada en una tina de baño. Está en una habitación de hotel donde se encuentra también el cadáver de una muchacha. Todo indica que su nombre es John Murdoch y que es un asesino múltiple. Investigando, él descubre que forma parte de un complejo experimento para estudiar la naturaleza del ser humano en un ambiente controlado. Desde su arranque enigmático hasta su desenlace apocalíptico, la trama resulta siempre imaginativa, impredecible y sorprendente. Conservando su propia coherencia interna, Dark City propone una excéntrica fusión de géneros, intriga policiaca, suspenso, cine negro, misterio y terror gótico, todo en un marco retrofuturista que la hacen imposible de catalogar. Música sugestiva, actuaciones puntuales y el diseño escenográfico es simplemente espectacular. Música sugestiva, actuaciones puntuales y el diseño escenográfico es simplemente espectacular. Gracias.